Somos miembros Les puedo decir una técnica para lavarse la boca, ¿no? Una que no se olvida, ¿eh? Washi-washi. Primero... Washi-washi. Bien enjabonados, bien enjabonados. Y luego, 69. ¡Ah! ¡Ah! Ese sí me gustó el 69. Por los dos lados, ¿no? Y luego, normalito, suavecito, suavecito. Acuérdense, no hay rápido. Y luego una chaquetita. Y luego una chaquetita. No, espérate, espérate, espérate. ¡Ya quedas bien enjabonado! A ver, y luego... ¿Ya que traes el gel? Uno por atrás para que... ¡Ah! Para protegerse del COVID. Un cigarro, un cigarro. En su casa, cierren los ojos y nada más escuchen al doctor y díganme si no se prende. No, pero no se te olvida. Y luego, si ves... Vamos a sanitizarlo. No se prende. Ahí viene, ahí viene. Y luego, si ves que no acabó, pues dale una caricia a Dios. ¡Ah! ¡Y si babea! ¡Qué bonito! A ese le encanta. Y enjuagate bien, porque si no ya sabes que huele feo. Cuando no... Sí, huele, huele a cloro. Entonces, lo más importante, hagan acciones preventivas. La sana distancia. Aquí estamos porque ya todos se revisaron. Pero todos traemos cubrebocas, nuestras caretas. Respeten al que no lo trae. Pero, por favor... Ustedes que lo traen. Ustedes cuídense del que no lo trae. Doctor, una última recomendación. Muy importante. Muy importante. Cuidemos a los que amamos. Amate y cuida a los que amamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.